Pues vamos a empezar a contar chisme, a platicar todo lo que ha pasado en el mundo, el espectáculo, porque hay mucho, fíjense nomás. Y resulta, con que fíjate, Filip, que no sé si ayer tuviste un video que subió Lidia Ávila de OV7, que fue muy, muy, muy bonito, pero muy, como muy, muy tierno, pero muy conmovedor al mismo tiempo, porque resulta, ¿te acuerdas tú que Lidia Ávila había perdido un bebé? Sí, con su primer esposo, y de hecho batallaron, pues que fueron como seis, ocho meses, ¿no? Un problema muy, muy serio que tuvo su bebé. Sí, que estaba muy enfermita, se llamaba Sofía, y murió a los pocos meses de haber nacida. Pues que ya pasaron once años, Filip, que la niña ya... Sí, bueno, le dijo Lidia Ávila, que ayer la niña estaría cumpliendo once años. A mí se me hizo muchísimo, o sea, que ha pasado muchísimo tiempo bien rápido, ¿no? Pero pues obviamente así es la vida, once años, y entonces dice que te quiso hacer ese video como a manera de recordarla, de festejarla, y pues contó un poquito de la niña de Sofía, dijo lo que significaba para ella y cómo la recordaba y cómo la seguía queriendo y todo muy bonito, y después se aventó a cantarle una canción que ella le cantaba siempre desde que nació. Creo que desde antes de nacer le cantaba esa canción, que está muy bonita porque dice que obviamente todo lo que quieres hacer en la vida lo quieres hacer al lado de esa persona, ¿no? Que en este caso era de Sofía. Entonces la cantó nada más con una pista como tipo karaoke. No sabes qué bonito cantó Lidia Ávila, no sabes qué padre, pero sí se sentía la energía esta que te enchina la piel, porque bueno, pues finalmente son once años, que para nosotros es mucho tiempo, pero seguramente para Lidia pues es nada, ¿no? Y el dolor y el sentimiento pues lo sigue teniendo por su bebita que murió. Pero entonces le mandamos un besito a Lidia Ávila y qué buena onda y ahí es donde te das cuenta cómo no olvidan a las personas o a los bebés en este caso y que no es necesario nada más andar llorando por la vida, sino más bien hacer algo por esa persona que se te fue, ¿no crees? Pues sí, mi yo. Y de hecho, fíjate, a mí de las chavas de OB7, a mí Lidia se me hace como que es la más tierna. No lo sé, ahora sí que es la percepción, ¿no? Pero a mí me da esa impresión como que es más emocional, es más sentimental. Y la vimos cuando estaba batallando con todo este problema con su bebita y muchas veces ella estaba sola en el hospital, muchas veces la acompañaba a su exesposo, pero ella siempre, siempre, siempre se mantuvo al pie del cañón. Y cuando la despidió, ustedes recordarán también esas escenas, ¿no? Que le llevaban en su cajita blanca chiquita, pero a mí me parecería que es menos tiempo yo. No, dijo que 11 años. A mí te digo que también se me hizo que pasó mucho, mucho tiempo, pero también, Filipa, hay que tomar en cuenta, mira, sucedió eso. Después pasó el tiempo en el que se recuperó Lidia, regresó a trabajar, después se casó, bueno, conoció a su ahora esposo, se casó, tuvo a sus hijos, tiene dos niños y ya están grandecitos también. Entonces, el tiempo perfecto, 11 años. No, 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 te comentaba que a mí realmente me parece poco tiempo, porque aparte también después, creo yo, de ese acontecimiento lamentable de Lidia Avila, también se dio un chance de regresar con Federico Vega, ¿tú te acuerdas de él? Ay, ¿te acuerdas? Sí, claro, el cantante. Sí, bueno, el cantante, el de cielo. Y antes, de hecho, de que se casara Lidia, había andado con él, después se casó la primera vez y pasó toda esta situación y luego regresó con Federico Vega. Y luego se separó y luego volvió a andar con Federico, sí, sí. Que cuando regresó con él, Federico estaba llenito, pero yo me acuerdo de él, porque hicimos algunos eventos con Federico, era un palito, estaba bien flaquito, flaquito, y cuando ya regresó con Lidia, ya se veía un poquito más rellenito, pero no duraron mucho tiempo, ¿verdad? Muy chanchito. No, no, no duraron poquito. No, fue poquito. ¿Y qué se haría Federico Vega tú, Filip, ya que estamos en lo plágico? Pues no sé, pero yo me das ideas para subir algo al fin. Pues sí, búscalo y me siga de él y está bueno el chisme de Federico Vega. De Federico Vega, sí. Oigan, pues cambiando de tema, vamos a hablar de Isa González. Qué guapa se ve, Isa González. Yo quiero ir con su cirujano, tú. Yo quiero ir, pero aparte ya lo dije y lo repito, las piernotas de Isa González, esas no se las pudo haber operado. No, las piernotas y los seis dedos, como quiera, funcionan. Pero no, me refiero de la cara, se me hace muy parecida, no sé si esa fue la idea, tanto de los arreglos que le hayan hecho en la cara, como del maquillaje que le hacen, como la idea de parecerse a Angelina Jolie. ¿No te parece en los últimos días ya que trata de dar esa imagen? Hasta los labios, Filip, así, brositos. Un poquito, un poquito, un poquito, pero pues obviamente digo a Angelina ya, mira a mi Dios, a quien le pongas y a quien se le ponga. No, a Angelina es belleza aparte, es otra cosa, obviamente. No, no, no. Pero, pero la verdad es que sí, sí, para mí le da un aire a Isa, a Angelina. O bien podría ser su hija, su hija, este, más grande de Angelina y sin problema, así se aparecerían. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que, fíjate que tuvo una idea que me parece bastante, bastante buena. Ella obviamente vive en Los Ángeles, vive en Los Ángeles, pues porque obviamente está buscando un lugar importante dentro del cine de Hollywood. Y la verdad es que le ha ido bastante bien porque ha participado en distintas producciones que son con gente muy importante. Y ahorita estaba, pues, considerada para participar en Batman, la nueva versión. Pero no se quedó. Pero bueno, como quiera ya estuvo ahí, ¿no? Y seguramente para la siguiente iba a ser gatúbela, Filip. Me encanta que me hubieras dicho de gatúbela. Es que te imaginas con el traje ajustadito, 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 cómo se le iban a ver las piernas. Pues claro que sí. No, y las cirugías iban a lucir. Bueno. Bueno, el caso es de que, fíjate que, ella está obviamente preocupada por todo lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en México. Y lo que justamente ayer hablábamos de que, pues, la gente, pues, la mayoría no tenemos dinero como para dejar de trabajar tanto tiempo o cerrar los negocios. Lejos de estar echando habladas y de estar en todo este rollo a Isa González. Pues la verdad es que se puso a pensarle un poquito y dijo, o cómo, ¿qué haremos en lo que podamos ayudar a toda la gente que finalmente lo conveniente sería que se quedara en su casa o lo conveniente sería que tenga más trabajo, ¿no? O las dos cosas mejor. Y entonces se le ocurrió que, fíjate, dice que si, por ejemplo, tú tienes un negocio, ¿no? Del tipo que sea, pero que tengas tu local, ¿no? Bien montado en X dirección y estés trabajando, que a lo mejor estás trabajando a domicilio o tienes abierto, pero con los ciertos cuidados que hay que tener por la contingencia y demás, pues, que le manden a sus redes sociales los datos de su negocio, el nombre del negocio, el teléfono, la dirección, todo lo que ustedes necesiten para que la gente se pueda poner en contacto con ustedes. Y entonces Eiza lo que va a hacer es que va a compartir los datos de su negocio. Entonces, de esa manera, ustedes se imaginan a la cantidad de gente que pueden llegar si Eiza González los comparte. Y además, bueno, pues, abrir una nueva opción que puede ser bien, a lo mejor si es restaurante, pues, comida a domicilio para que la gente no tenga que ir al lugar. Ustedes van y entregan todo cerradito, todo bien puesto y no dejan de trabajar, pero tampoco se arriesgan tanto al contagio y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, se me hizo padre, se me hizo interesante, porque al final está pensando en una manera, pues, de ayudar, lejos de estar viendo quién tiene la razón, quién no la tiene y echando habladas, pues, mejor hagamos algo por ayudar, por beneficiar y por generar el trabajo, que ahorita está bastante, bastante difícil, ¿no? Entonces, me gustó, se me hizo interesante. Y es que está bien padre, mi George, porque como tú decías, hay ocasiones en las que tú puedes estar o no de acuerdo con lo que está sucediendo tanto en el mundo como en el país, y lo puedes externar, puedes escribirlo, puedes decirlo, puedes expresarlo, está muy bien. Pero si además esto viene acompañado de una idea para poder ayudar a la gente que menos tiene o a la gente que se ve más vulnerable, pues, obviamente, se agradece de mayor manera. Y en el caso, por ejemplo, de ella o de actores, actrices famosos, cantantes, que tienen este poder de convocatoria, que tienen la cantidad de gente en sus redes sociales, esto está bien padre, porque además de todo, pues, estás ayudando, estás colaborando y te estás preocupando realmente, no nada más estás escribiendo, estoy a favor o estoy en contra, sino estás además colaborando en una causa que por demás ahorita, en este momento, se necesita y se requiere, ¿no? Exacto, así que miren, cualquier persona que nos esté viendo y que tenga un negocio del tipo que sea, ¿no? Puede ser, a lo mejor tienen una lavandería o a lo mejor tienen, como les digo, el restaurante, la peluquería, que la peluquería, una forma que se me hace interesante de poder trabajar es bajo estrictos horarios, ¿no? Como debería de ser, de hecho, que te digan a las 5, por ejemplo, es tu cita, ¿no? Y te dan a lo mejor, ¿qué se va a hacer esto? Esto, ok, necesitamos de 2 horas. Entonces, 2 horas donde tú estés solito en la estética, con la persona que te atiende, te arregla, te va, pagas y te vas, ¿no? Y a las 7 llega el otro y así, y no se deja de trabajar, que es lo interesante y lo que finalmente tenemos que hacer todos. Y si quieren, bueno, pues, mándenle a Isa González, oye, apóyame con mi negocio, así, así he estado, estoy en tal estado, en tal lugar, hago este servicio, además. Y Isa González prometió compartirlo, así que, bueno, mándenlo. Igual a nosotros, si les sirve de algo, mándenos su información o un videíto donde inviten a la gente o le ofrezcan sus servicios, los subimos en los canales. Y para algo ha de servir, el caso es generar y que la gente sepamos, porque muchas veces estamos en la casa, Filip, y estamos pensando, si hubiera alguien que me trajera tal cosa y no hay, llamo al súper y no tienen tal producto, pero si hubiera alguien, ¿no? Entonces, si nos vamos enterando, pues, de alguna manera manejamos y aceleramos la economía para que no nos vayamos a quedar tan fregados, por lo menos con este asunto, digo yo. Y puedes combinar las dos cosas, mi George, desde el estar en tu casa y protegerte de esta pandemia, como el seguir activo y el seguir generando tus ingresos, por eso, obviamente, para que no te falte, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias a todos. Adiós. Bye, Filip. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!